Javier Escuncio Moro, etapa que se cristaliza con el TC2000, nuevamente. Sí, bueno, la verdad que contento de estar acá, contento de debutar a tiempo completo en el TC2000 en un equipo oficial. Agradecerle mucho a Roberto y a Javier, que son quienes me dieron esta oportunidad, así que con ganas de acelerar el fin de semana que viene. ¿Qué expectativas hay para la apertura en Buenos Aires? Conocer el auto, la verdad, aprender. Afortunadamente en el circuito número 8, que me acomoda un poco más que los demás, creo que conocer un auto nuevo en un circuito que te acomoda es bastante importante. Y lo bueno de estar en este equipo, teniendo dos pilotos consolidados en la categoría, como Berni y como Facundo, es que me va a permitir aprender de manera un poco más rápida y sabiendo que tenemos referentes de calidad. ¿Su mala experiencia con ellos te va a cortar los caminos? Sí, yo considero que sí, espero que sí sea. Es mucho mejor que aprender solo, así que nada, contento por ese lado también. Indudablemente el año comienza en Buenos Aires, después vendrán algunas carreras especiales. ¿Cuál es la que más esperás con ansias para este año? Se está hablando mucho de los callejeros. Cualquiera, en cualquier lugar me gustaría. Y ahora con la reapertura de Potrero, creo que es una carrera que me gustaría correr. Gracias, Javier. No, muchas gracias. Saludos a todos. Javier Escuncio Moro.